Página Visita en Honduras, me encuentro justamente en el Teatro La Fragua y me encontré a Luis que me platicara un poco más de este lugar que realmente me ha impactado bastante. Hola Luis, muchísimas gracias pues por esta pequeña entrevista. Me gustaría que me platicaran un poco de aquí, en La Fragua. Bueno, muchísimas gracias Pamela. Bueno, para contarles un poco, Teatro La Fragua es una compañía teatral que se fundó el 19 de julio de 1979 en la ciudad de Olanchito Lloro. En 1980, posteriormente claro, deciden trasladarse a un lugar mucho más estratégico para poder llevar los espectáculos a diferentes partes de Honduras. Entonces, vienen hasta aquí, en el lugar en el que nos encontramos ahora, que fue un antiguo edificio de la compañía Tela Railroad Company, en la cual, bueno, esta servía como un centro de entretenimiento para los ejecutivos de la misma. Al llegar aquí, Teatro La Fragua, bueno, los actores en aquel entonces, junto a su director Jack Warner, decidieron acondicionarlo para poder presentar los espectáculos. Desde entonces, Teatro La Fragua ha tenido una labor ininterrumpida, ya son 39 años, en pro del arte y la cultura del país. ¿Y más o menos qué tipo de obras ustedes presentan? Bueno, somos conocidos por hacer teatro popular con contenido de protesta, así como también obras de carácter religioso, que, bueno, forman parte de nuestro repertorio principal, en la cual tenemos una temporada de presentaciones con la obra El Asesinato de Jesús, que es parte de la tradición, que se presenta durante la Semana Santa, y Navidad Nuestra, que es una especie de musical sobre el nacimiento de Jesús, que se presenta precisamente para el cierre de año en la temporada de Navidad. ¿Prácticamente cada cuánto ustedes hacen una obra aquí en Teatro La Fragua? Que tratamos de tener actividad cada mes. Nuestro punto ágido, por decirlo así, está durante julio y agosto, que precisamente llevamos a cabo lo que es la temporada de expresión artística, en conmemoración de nuestro aniversario siempre, dando inicio lo más cerca posible al 19 de julio. Y el objetivo es presentar diferentes espectáculos cada viernes y sábado durante julio y agosto. Nos presentamos La Fragua, así como la Escuela de Ballet, porque tenemos una escuela que funciona por las tardes, y traemos grupos así como nacionales y extranjeros. Súper, la verdad que me ha encantado todo el concepto, sinceramente. Me gustaría que le digan al público dónde se puede encontrar en alguna red social. Claro, en nuestra página web nos pueden visitar a través de www.fragua.org, en Facebook a través de Teatro La Fragua HN, importante, y si desean llamar pues al teléfono 2647-0974. Estamos ubicados en Colonia Pati, media cuadratas atrás, perdón, de Clínica Médica Cristiana, El Progreso Yor. Ahí mismo pueden ustedes ver los afiches o las presentaciones, de las cuales ellos pues toda la información, donde se presentan las obras, valores y todo, para que ustedes también puedan asistir. Bueno, muchísimas gracias realmente. Y les apoyo, bueno, prácticamente nos hago una invitación a ustedes que apoyen lo nuestro aquí en el Teatro La Fragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!